Buenos y airosos días Madre mía, que airazo No sé ni siquiera si me vais a oír Nada, hemos venido otra vez de papelillos Estamos de papeles que no veáis Cuando se empieza con la burocracia Ay, Dios mío, que hartura de burocracia Bueno, pues nada, que hoy no grabaré mucho por la calle Porque no veáis el aire que hace No sé ni siquiera si me vais a oír Y no se me ha ocurrido coger el micro Porque he estado hablando con Ana De hecho, es más, no he cogido dinero No he cogido dinero No he cogido nada, soy un desastre Me he puesto a hablar con Ana y he salido por la puerta hablando con Ana Gracias que he cogido la cabeza porque la llevo a pegar el cuerpo Porque si no hoy, ni eso Que, bueno, me ha traído mi padre conduciendo Porque como mañana me va a hacer la prueba esa Me dice mi padre Digo, papá, igual mañana tienes que conducir tú Me dice, uy hija, pues si yo hace muchos años que no conduzco Digo, pues mañana conduces tú, o sea, hoy conduces tú Y así prueba y oye, conduce Y dice, pues no me he olvidado de conducir Y digo, pues cómo te voy a olvidar Qué desastre, qué desastre ¿O conduce bien? ¿Cómo conducís? Si has ido toda la vida a chofer No se va a olvidar de conducir Hola, vamos a seguir con el papeleo Bueno, pues ahora voy a Carrefour Como siempre A comprar cafés Porque mi padre ha venido al baño Estaba desesperado, pobre hombre Ya hemos acabado parte de la burocracia Uf, qué ganas tenía, por Dios Ya solo nos queda, pues eso Un día más Queremos que ir a la escuela social Y ya está Uf, qué ganitas, por Dios Y ahora pues nada Esperará que salga mi padre al baño Para ir a comprar los cafés Madre mía, cómo beben cafés estos dos, eh Uf Yo, José, bebe café Pero es que con mi padre se han juntado dos Que no veas Se beben el café Uf, pero a lo bestia Así que nada Seguimos con Con el día Vamos a ver si compramos el café El pan Que a mi padre el pan de aquí no le gusta No sé por qué Porque está bien rico Y ya para casa Que yo hoy tengo un mogollón Pero mogollón de trabajo, eh No os podéis ni imaginar Así que nada A seguir A seguir con el día Qué ganitas Bueno, pues ha venido Pepe O sea, José Pascual Ya ha venido a buscarme Ya se ha llevado el tripo de aquí del despacho Que ha llegado a disfrutar vos Que estaba ahí ya Cuando le ha llegado Y cuando la ha venido ya ha estado La disfruta vos Que vamos a grabarla Es lo que más le gusta del mundo Las compra y la disfruta vos Y como están fijando Va a cambiar su jersey Así que Nos vamos a grabar la disfruta vos Que no esperen ¡Corten! ¿Qué? Un día pondré todas las tomas falsas Pepe y La que va a moler Hoy nos hemos sentado al revés Normalmente yo estoy en ese lado Me siento Yo siempre estoy en ese lado De ahí lado Pero tú me has dicho Siéntate ahí Yo sé Me siento extraña Lo hacemos al revés Te siento extraña Hombre No sé Yo me siento igual En el culo En la silla Empezamos Andiamo Andiamo Ya Andiamo Nos ha llegado la cajita Disfruta vos De este Disfruta vos No Nos ha llegado la cajita Disfruta vos De este mes Ah sí Pues quién la disfruta vos Este es Como ahora ya José viene cada día Ya no la tengo que guardar Varios días Gracias cariño Por la música de fondo Pero es que No me oyen Y vamos a ver Lo que hay dentro Ahora ya puedes Abrir la cajita Ah pero una caja Hay que abrir Lo que hay dentro Pero hay una caja A ver si haces Como la etana Que hay más Ay Dios mío Ahora empezamos Con el me lo pido Me lo pido Es que no sabía Como abrirla Ay Ay Vale ¿Se ha abierto? Se ha abierto ¿Ves? Mis papeles ¿Ding? No te he apujado No te he apujado Ha pedido divorcio o algo Para que se le apujo ¿Eh? Pues mira ¿Qué es? Nunca es tarde Se llama nuestra Disfruta vos De este mes Nunca es tarde Si la nunca es dicha La disfruta vos De este mes Si de la dicha ¿Cómo se llama? Nunca es tarde Si la dicha es buena ¿Eh? Se sabía que algo De dicha Bicha Algún bicho Había por el medio La disfruta vos De este mes Se llama Nunca es tarde Y está valorada en 51 euros Con 55 Deciros Antes de que José Se corte el pelo Que Que la que disfruta vos Es una Es una caja De suscripción mensual Que podéis cancelar En cualquier momento Y con mi código de descuento Que va a aparecer por aquí Tenéis la primera caja A 9,95 Y que siempre 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 El valor De los productos Que encontráis en la caja Supera El valor del precio Que habéis pagado por ella Y nunca Y nunca Nunca pagaréis más Ni 19,99 Y dicho todo esto El pelo se ha crecido Y que a José Ya le ha crecido el pelo Lo que no le va a crecer En su vida Nunca más Ni con el mejor Ni yendo a Turquía Vamos a ver lo que hay dentro No vas a ir a Turquía ¿No? No creo No me lo ha perdido nada allí El pelo Vale Huevo Es la alternativa A la clara de huevo Es una bebida Huevo ofrece bebidas Y fermentados A partir de clara de huevo Una nueva categoría De productos alternativos Al mundo leacto Y sus variantes vegetales Es huevo vegetal En Navidad Tú no comiste Nada Cariño Las personas que son Vegetarianas O veganas No comen huevo Bueno Pues huevo Es la alternativa Al huevo Pero vegetal Vamos No lleva huevo En Navidad Yo hice Para David Y para Juan Diego Una Mousse de chocolate Con el huevo de chocolate Que nos entró En otra de las cajas De la Disfrutabox Y con este Igual hago un merengue Mira tú por dónde Mira Mira Para el domingo Cuando le llamo el Real Madrid ¿De qué? ¿No juega el domingo? Pues parece que no ¿Por qué no juega el domingo? Porque no hay domingo No me ha perdido el domingo ¿Cuándo juega el Madrid esta semana? ¿Cuándo juega el Madrid esta semana? El sábado Pues el sábado Pues el sábado Vaya peluquina Han hecho en tonquillas Este hombre Venga ¿Qué vamos a sacar ahora? Quiero ahora La babajilla es concentrado De Romero De la casa Frost Sabéis que me encanta esta casa A ver Todavía estoy gastando los otros Muy buena idea Yo lo había visto en mermelada Pues lo dejaremos para él Yo lo había visto en mermelada En paquetito individual Pero así Está bueno Oye Con unas tostaditas con queso Y un poquito de membrillo por encima Sí, 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 sí Yo lo veo Para ti, para ti Algo que rápido ¿Ha visto como No bueno que él abra la caja? Empieza a pedirse todo lo bueno También para él Verás Es que no te digo yo Ay, mira Cacaolate en polvo O sea Para hacerte como el colacao Pero de la casa Cacaolate Hay otra No te la escondas Que hay otra Está bien Y para mí no hay una Una Yo la escondo Dos sobrecitos de cacaolate en polvo Para hacer la leche con cacaolate Oye, es muy rico Ah, ese no es para ti Venga, va Esta es para mí Salsa hot Mexican picante Oye, pues tiene Perfecta para fajitas y nacho Tiene dos llamas De tres de picante Tiene que ser buena, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene que estar muy buena ¿Otro reto picante? ¿Te apetece? No, no, no Muy rica Pues llamaré a unos amigos A ver si les apetece Hacer un reto picante Esto para mí será Para mí será A ver si lo veo para aquí Agua Está aquí Del limón Vitaminada Es la alternativa perfecta A los refrescos naturales Enriquecidas con vitaminas y minerales Alta en vitaminas Y baja en calorías Está disponible en cinco variedades Esta es de lima limón Oye, pues está muy bien A ver las calorías 85 calorías Por 500 mililitros Oye, pues lo probaremos Pero fresquita Esto es para ti Esto es para Juan Diego Una cerveza San Miguel Especial Esta es para Juan Diego Ya O para cocinar Lo verdad es que como es especial Nos da un poco de penita Gastarla para cocinar De albóndiga vegana Esta es un patín Esta se la meto un día En el tupper Bueno, pues a mí no sabe Albóndigas en salsa De tomate Veg Son vegetales Y no tienen nada de carne A base de proteína vegetal Oye, muy bien Tienen 15,1 gramos de proteína Por porción Muy bien Oye, está muy bien, eh Alternativas Dando alternativas Dí que sí ¿Qué más? ¡Oh! Leche de avena 100% de cultivo local De origen española De origen española no De origen de España Selección barista Esta es la que utilizan en los bares Esta es la que hace la espumita por arriba Esta también para mí O para Juan Diego Veremos si no mira Juan Diego Y se la lleva antes Pero no, menos importante Pero no, menos importante Pero Y bueno, menos importante No, falta algo más, ¿no? ¿No falta nada? No Por último La joya de la corona Chica, hay algo, José Dame lo, eh No lo escondas ¿Ves? Ya sabía yo Multivitamina Vitaminas para niños y adultos Supradin En forma de gominolas La primera y única Renunción del mercado En multivitamínicos Ya había hecho Las otras Claro, ¿qué las querías tú, Pati? Ya sabía esto Te ha cerrado ¿Por qué las necesitas? ¿Para algo? ¿Algo? ¿Para qué? Para vitaminas ¿Para vitaminas, eh? ¿Para vitaminas, eh? Las últimas ¿Quién se las llevó? A mí no me mires ¿La Miria? No me mires Sé que se las llevó Alguien de la familia, eh Bueno, mirad Vienen así en forma de gominola Que son tanto para niños Como por adultos Y son multivitaminas Estas son Para niños y adultos Y vienen 36 Oye, perfectas Me ponen súper bien Y por último Ahora sí Una Un Que lo voy a decir bien Un serum Para los ojos Para el contorno de los ojos De la marca Doctor Botanicals Que ya sabéis que Tenemos muchas cremas De esta casa Que nos van muy bien Y esta Sí, para ahí Te lavas bien la cara Te limpias bien la cara Te pones tu serum Y luego por encima Tu crema para Le va para el contorno de ojos Y ayuda Eso es para mujeres No, hombre Para los hombres también Tú también te la puedes poner ¿Cómo no voy a poner ahí Un rimel o algo? Que no es rimel Es crema Esto no es rimel, José Son cremitas Mira, de verás Son unas Como te acabas de duchar Te lo voy a poner Mira, son unas gotitas A ver Voy a la hija Hace 20 años Hombre, es de la pusieras cada día Mañana y noche Igual las bolsitas Qué suave Estaba a comerla Mira, qué chula Te pongo un ojo así En el otro, no Unos días Y vemos la... No O me lo ponen los dos O me lo ponga el uno Bueno, pues eso Se ponen así En el contorno del ojo Y luego Lo dejas actuar un poco Porque es un... Es un serum Para los ojos Lo dejas actuar Y al rato Te pones tu crema De contorno de ojo Y ayuda a mejorar La zona de aquí De las ojeras Y a que se baje Las bolsas ¿Qué tal? Me estoy sintiendo más Ya estás sintiendo más joven Tiene poca gracia el chico Este ahora Pues hasta aquí... 15 años más joven Mismo Bueno Y cuando pasa el par de horas Ya 30 Ya han bajado Ya ha llegado a los 20 Vale, pero yo no te cambio pañales Hasta aquí... A los 20 No he dicho... 38 Bueno, veremos... Hasta ahora todo lo que nos ha llegado A la casa de la doctora Tánica Está muy bien El serum para ojos Está valorado en 19,90 Por lo tanto Siempre es la joya de la corona Todas las cremas que nos mandan Hasta ahora han sido siempre Súper buenas Y hasta aquí No está disfrutados De este mes No, la verdad es que me siento Más ahí... Más fresquito Sí Claro que la crema Estaba fresquita Pero sí Es la sensación Más fresco Y ayuda a deshinchar las bolsas Para eso son este tipo de cremas A ver si se anima Empieza a ponerse cremitas ¡Ponela! ¿Puedo hacerme ahora metro? No Ahora ya no se llama así Ahora se llama Un hombre que se cuida Su piel y su cara Y con las Disfrutabox Y las cremas que nos mandan Te van a ayudar Acordaros Toda la información La vais a tener En la cajita de información El link directo Mi código de descuento Tanto aquí Como en la cajita Así que Nada Que seguimos con el vídeo ¿Te cortas el pelo ya? Me he cortado el pelo Perfecto ¿Ya te has visto? ¡Qué rapidez! Total y absoluta Bueno, mire De hecho no nos ha dado Una cajita de pasta Le voy a poner a José Su ración Y el resto Para nosotros Para mañana Que ya sabéis Que mañana Nosotros vendremos tarde Del hospital Y prefiero que tengamos La comida hecha Ahí Un buen tupper De ensalada de pasta Que a José le encanta La voy a usar Ahora sí que se la voy a alinear Con un poquito de aceite Y sal Para José la nuestra La alinearé mañana Pero bueno A ver si que se la puedo alinear Que no le molesta Venga Aceite y sal Se la alineo La mezclamos Y listo Esta por un lado A la nevera Para José Y la otra Y la otra la pongo En otro tupper Y para la nevera también Que es la comida nuestra De mañana Así mañana Cuando llegamos Tenemos la comida hecha No me digáis No me digáis que no se me adelanto Vaya Hay muchas comidas Que se pueden hacer De un día para otro De hecho Cuando vamos a la playa La ensalada de pasta Es lo que más Salada de pasta Salada de arroz Cosas así Es lo que más hacemos Y lo más ha ocurrido A la nevera Esto es para ti Esto es para mí Esto es para mí Esto es para ti Ah la crema no la quieres Yo no bebo Y huevo este Ah y la salsa y el cacao Para mí también No Mira Vamos a repartir Yo te doy dos Me quedo uno Te doy dos Me quedo uno Te doy dos Me quedo uno Yo me quedo dos Y yo te doy uno Mira Que parte Que parte Se lleva la mejor parte Pues yo me parece Que me queda con menos Mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Pues esto son unos meses Vale Vamos a darle Vamos a darle